Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, tiene derecho a un abogado, si no lo tiene el estado de conceder a uno. En este momento te voy a notificar la orden de captura que se encuentra en tu contra, orden de captura número 050 del 12 de diciembre de 2022, emanada por el juzgado segundo penal municipal ambulante, con función de control de garantía de Popayán por el delito de secuestro extorsivo. Bueno, lo primero es decir que hay confianza de la ciudadanía en la Policía Metropolitana de Popayán. Se toma contacto y se acompaña todo este proceso desde el momento mismo del secuestro. El gaula de la Policía Metropolitana inicia las actividades investigativas y desde ahí se empieza la verificación de los elementos técnicos en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, que es la que conduce estos elementos a la identificación de los responsables y a la localización. Ahí se hicieron cuatro allanamientos en donde se dan estas seis capturas y se obtiene la incautación de esa arma de fuego que se consigue también. Y es importante señalar que en este orden de ideas se logra no solamente la contención de este hecho, sino la prevención de otra serie de delitos que estaba esta organización proponiendo realizar en jurisdicción del área metropolitana de Popayán, incluidos no solamente secuestros, sino también homicidios, temas que vienen siendo investigados dentro de este proceso con la Fiscalía General de la Nación. Bueno, por ahora se trabaja con los seis que fueron capturados. Estas personas, como lo indicó el señor fiscal, se dedicaban a facilitar la actividad del secuestro para entregarle a la estructura de la Carlos Patiño, en este caso a la señora Diva Díaz, para hacer los requerimientos monetarios o pecuniarios correspondientes. En este orden de ideas se establece que estas seis personas son las directamente vinculadas con el hecho y van a iniciar un proceso judicial por estos delitos.